a Tarki. Usted se para en Tarki, los otros los manejamos a través de otro sistema y usted puede monitorear la pesca de eso. El otro es Santa Rosa de Salinas. Hasta ahora, esta semana, casi no ha salido, creo que otorgamos tres certificados de monitoreo, guían ninguna porque estaban almacenándose. Tenemos también Goncito, Esmeraldas, en Esmeraldas prácticamente no ha llegado pesca de tiburón durante toda esta semana. Vamos a tener un inspector en Puerto Bolívar, pero en Puerto Bolívar prácticamente no sale tiburón. Y vamos a tener un inspector en Puerto López que ya está diciendo que está aburrida, es una chica, una bióloga, está aburrida porque no llega pesca con tiburón. Ha otorgado tres guías también. La pesca incidental. Les cuento que este ya es un término un poco más técnico. Pesca incidental no está dada por un porcentaje. Yo sé que agrupación ecologista dice, bueno, ponga un porcentaje, que pesca incidental es 15% de la captura. Pero caemos en el mismo problema anterior. ¿Qué pasa si 15% es 20 libras, por ejemplo? Si captura 40, pescador bota las 20 y se viene con 20. O sea, pesca incidental no está dada por un porcentaje o un número. Está dada, de acuerdo al decreto, por el uso de un arte que no esté dirigido al tiburón. Pero como son anzuelos, evidentemente en el mar es un poco complicado. Los decomisos. Alguien preguntó qué se hacen con los decomisos. De comisos de pesca normal, la ley nos manda a rematar. Es decir, si es pesca legal, yo puedo sacar la remate. Eso hemos hecho con toneladas de atunes. Por ejemplo, cuando hemos capturado barcos industriales en Galápagos, creo que en tres meses llevamos 60 o 70 mil dólares en multa a barcos industriales que no es que hayan estado trabajando en la Reserva Marina, sino en las 200 en el área nacional, no de área protegida, sino fuera, y ahí sí tenemos competencia. Entonces las armas dan unas multas grandes. Lamentablemente a veces la organización pública es complicada. Uno dice, oye, ahí yo tengo esa plata de multas, la voy a usar para acá. No, 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 me dice el licenciado, pero es un ratito. Esa plata va para acá, eso se necesita que finanzas, no sé qué cosa. Bueno, complicada. Pero le buscaremos el camino igual. Bueno, hasta ahí es lo que he revisado. Aquí hay otros que todavía no veo. Espero que... Solamente una idea, y es relacionada a las opciones que ustedes, por ejemplo, muchos serán tomadores de decisión. ¿Qué opciones tienen? Hay un montón de gente reclamando, digamos, cómo uno en la realidad puede proteger al tiburón. Ya lo dijo Manfred, acuerdos regionales o mundiales. ¿Por qué? Porque ese tiburoncito que está aquí está por todo el mundo. Entonces, si usted prohíbe la pesca acá, tal vez el país va a decir no, le va a felicitar. Porque ellos tal vez podrán aprovechar mejor. Y así, usted puede ver las estadísticas en la web de la institución de pesca de Chile, están todos los desembarques de tiburón de ellos, de México, de Costa Rica, de Perú, de Colombia, algunos de ellos con pesca dirigida. De hecho, cuando vi a alguien en la prensa que dijo, uy, ¿cómo nos van a ver los otros países? ¿Cómo nos van a ver si hacen, tienen desembarques de pesca dirigida de tiburón? Es igual. Segundo, tecnología. Porque lo único que logrará proteger al tiburón es si yo evito que se acerque al anzuelo, pues. Porque el anzuelo va con carnadas y va y muerde el tiburón. Pero no existe tecnología todavía. Entonces, no queda más que investigar, investigar, alguien nombró un tipo de imán que emana ondas electromagnéticas que al tiburón no les gusta, entonces se lo permite rechazar, digo que están investigando con eso. Eso sí sería una medida real de conservación. Pero a la fecha, podemos prohibir el palangre, este arte que lleva muchos anzuelos. Pero no creo que autoridad alguna pueda tomar esa decisión ni que la decisión se sostenga. Porque prohíbe eso, prohíbe la pesquería de dorados, la pesquería de picudos, la pesquería de atunes, la pesquería de espadas. Eso significa que acaba con el sector pesquero artesanal del continente. Eso no se podría sostener nunca. Es decir, pesca incidental va a existir. Aunque a mí también me duele. Entonces, es el ambiente. No tenemos muchas opciones. Otras especies, ¿no? ¿Y por qué el tiburón se autoregula solo? Porque tiene una estrategia diferente de supervivencia, ¿no? Por ser depredadores topes, ellos tienen la naturaleza de lento crecimiento, no tienen muchas descendencias, tienen una madurez tardía, o sea, que demora muchos años para madurar sexualmente, o sea, para poder reproducirse. Y si él fuera como los otros, como los peces más pequeños, que ponen muchos huevos, se reproducen muchos, imagínense, hubiera muchísimos, y tal vez el ecosistema sí estuviera desbalanceado, ¿no? Y esos son los principales peligros. Al hombre, a través de la pesca incidental, o de la pesca dirigida, al removerlo en las cantidades que lo estamos removiendo, sí vamos a afectar a las poblaciones, y se va a traducir, y esa factura se va a pasar en los siguientes niveles, ¿no? Nosotros hemos visto ya casos, no tengo documentado lo de los tiburones, pero sí hemos visto casos como en Galápagos, con la langosta. La remoción de importantes poblaciones de langostas han hecho que, por ejemplo, proliferen los erizos de mar, en el fondo marino de Galápagos. Y esto, por lo general, están consumiendo, están ocupando el sustrato rocoso, que antes no había, ¿no? Y posiblemente están afectando a otro organismo. Hay que seguir evaluando, hay que seguir estudiando, ¿no? Las poblaciones realmente están bien afectadas de tiburones. Libros o información como este que tengo aquí, no sé si ustedes habrán visto, Tocando Fondo, que es hecho por la organización Wild Day, habla que el 80% de las poblaciones de tiburones están severamente afectadas. Algunos están en el 99%, ¿no? Y es crítico, ¿no? Y sobre todo porque son especies que tienen un ámbito de distribución bastante amplio, ¿no? Cuando yo trabajaba en la Fundación Charles Darwin, nosotros, que fue hace poco que dejé la fundación, estábamos trabajando en un proyecto interesante de marcaje de tiburones, marcaje satelitales de tiburones. Y lo que está demostrando este marcaje es que sí tienen una gran, una alta migración y tienen conectividad con otras áreas, con otras islas, y tienen conectividad con las islas del Coco, con las islas de Malpelo. Entonces, se mueven este famoso triángulo de oro que le llaman los buzos, porque son los mejores sitios de buceo del mundo para ver tiburones. Ese Coco, Galápagos y Malpelo, y Galápagos principalmente, Wolf y Darwin, son los principales sitios de buceo catalogados en revistas especializadas, ¿no? Y eso con esta pregunta, ¿no? Ahora, la siguiente, al saber que existen entes, personas, empresas que deseen apoyar a los tiburones, ¿se puede sacar algún provecho, aunque quieran tomar protagonismo? Ahora, yo creo que en este caso la subsecretaría de Pesca, la dirección de Pesca, necesitan todo el apoyo posible, ¿no? Y yo creo que lo que menos les interesa es que no vayan a ser protagonistas. Si lo están apoyando a ellos, con gusto les van a dar el protagonismo y el reconocimiento que se merecen, ¿no? Y eso yo creo que no había problema, ¿no? Y qué mejor que se sumen a los organismos de control a apoyarlos seriamente para que puedan implementar adecuadamente este reto que ellos tienen, ¿no? Para mí, las medidas que han puesto son muy complejas, son muy difíciles de implementar. Yo he visto el sistema de Galápagos, de manejo a la pesquería, es un sistema donde se ha invertido mucho, donde se han alcanzado logros importantes, pero aún así, las poblaciones pesqueras han disminuido, pepino se ha acabado prácticamente, las langostas están abajo, existe pesca ilegal, ¿no? O sea, el sistema está ahí, pero si no se hace un gran acuerdo entre pescadores, autoridad y todos los actores, esto no funciona. O sea, tiene que ser concertado y tiene que ser, tiene que lograrse un gran acuerdo, de lo contrario, no va a funcionar nada, ¿no? Gracias.